Hablemos de la instalación de tejas de diseño Armorshake. Si bien todos los tipos, estilos y tamaños de tejas se instalan más o menos de la misma manera, hay ciertas variaciones y por eso debemos seguir las instrucciones de aplicación específicas de la teja que estemos utilizando. Los techos nuevos con tejas Armorshake son impresionantes porque estas tejas están diseñadas para parecer auténticas tejas de madera. A continuación le explicamos cómo es la instalación sobre hileras iniciales ICO aplicadas como se muestra en episodios anteriores de proyectos de techados. Para conseguir el grosor dimensional que ofrece esta teja, es necesario instalar una hilera inicial adicional en el alero del techo utilizando ICOAR Armor Starter. Estas tejas únicas están especialmente diseñadas para completar la fusión de colores entre los dientes de las tejas superpuestas para crear esa profundidad y textura características. Retire aproximadamente 20 pulgadas de una teja ICOAR Armor Starter. Comience en la esquina inferior izquierda de la cubierta del techo, con el lado granulado hacia arriba, y asegúrese de que la teja Armor Starter quede enrasada con los bordes de la tira inicial del techo ya fijada. Trabaje en todo el borde del alero utilizando las piezas completas. Recuerde, siempre debe colocar los clavos rectos para que la cabeza del clavo quede al ras, pero sin cortar la superficie de la teja. Si las cabezas de los clavos sobresalen, pueden desgarrar la teja que se aplique encima. Una vez que haya instalado las tejas ICOAR Armor Starter, vuelva al lado izquierdo de la cubierta del techo y comience con una teja Armor Shake completa. Recorte ligeramente el extremo de la vertiente y aplique la teja enrasada con la hilera inicial en la vertiente y el alero. Utilice 5 clavos por teja en la línea de clavado, aproximadamente a 1 pulgada de cada extremo y espaciados uniformemente en toda la teja. Mida siempre por el borde superior de la teja. Tenga en cuenta que una ligera variación en la alineación de la altura de las tejas es normal, y que debido al diseño estético aleatorio de las tejas, es posible que las juntas no siempre estén cubiertas por una lengüeta superpuesta. Para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta hilera, recorte 5 5 octavos pulgada, 11 1 cuarto pulgada, 16 7 octavos pulgada, 22 1 medio pulgadas y 28 1 octavo pulgadas, respectivamente, desde el extremo izquierdo de la teja inicial. Aplique la teja enrasada con la tira inicial del techo en la vertiente. Alinear el extremo de la teja con la muesca de alineación en el borde superior de la hilera inferior de tejas. No utilice el borde inferior de la teja ni las líneas de clavado para medir la exposición. Después, continúe con tejas enteras en todo el resto de cada hilera. Para las hileras siguientes, simplemente repita la secuencia de las 6 hileras que acabamos de hacer a medida que vaya subiendo por el techo. Para una mayor protección contra el viento, utilice 6 clavos por teja y selle cada teja con 3 puntos de cemento plástico asfáltico de 1 pulgada de diámetro colocados debajo de cada lengüeta. Luego, fije las tejas en los bordes de la vertiente. ¡Bien hecho! Está en camino de instalar un hermoso techo nuevo con tejas Armor Shake. Para el toque final perfecto, utilice las tejas para cumbreras ICO y vea nuestro video sobre cómo instalarlas. ¡Gracias!